Hola a todos, los saluda la empresaria Gabriela Pazdiño Yepes. Este fin de marzo voy a estar en El Salvador, un país que jamás me imaginé conocer, pero que es parte de los sueños que estoy cumpliendo en OmniLife, porque siempre soñé con conocer el mundo entero. Como pueden ver, soy madre de tres hijos y esto no ha sido un impedimento para que yo salga adelante y construya mi negocio en OmniLife y en Angelísima. Y realmente estoy muy emocionada por poder estar en su país compartiendo con ustedes todos los procesos y las herramientas que he utilizado para poder ir creciendo paso a paso. Esta es una empresa maravillosa, una empresa que empodera a personas, una empresa que nos permite crecer y tener grandes resultados, cumplir sueños, que es lo principal. Quiero y tengo muchas expectativas de vida. He trabajado en televisión por muchos años. Las personas que me conocen acá en El Ecuador saben que he tenido una carrera en televisión, pero desgraciadamente no ha sido el vehículo que me ha llevado a construir mis sueños, a cumplirlos. Así que acá estoy creciendo ya en esta empresa y los invito a que ustedes puedan también conocer todo lo que se puede lograr en OmniLife y Angelísima. Es maravilloso, mis hijos están sanos, mi familia está feliz y estoy contagiando cada día a más personas porque quiero llegar a todo el país y también quiero que se sumen gente y personas de todo el mundo. Así que en El Salvador estaremos a finales de marzo. Les mando un gran besote. Estoy ansiosa por estar allá, conocerlos, compartir con ustedes y poder juntos celebrar este gran crecimiento y esta gran empresa. Gran bendición para todos como es OmniLife y Angelísima. Un beso inmenso.